Consejos de última hora en la que es la última clase antes del evento. Estas manos elaborarán el menú que degustarán este viernes los premiados Princesa de Asturias. No puede fallar nada, por eso las horas previas se las pasan con las manos en la masa. He participado en bodas, en grupos, en todo, en los hoteles en los que hemos estado trabajando, pero un evento a este nivel no, y realmente me gusta, me hace ilusión. Vamos a darle de comer, por decirlo de alguna manera, a la mayor parte de la aristocracia española y europea, y siempre es un orgullo. Estarán los reyes, pero además los galardonados, los hermanos Gasol, el cineasta Francis Forcópola o Emilio Lledó, además de los directivos de Wikipedia. Todos degustarán los platos que elaboren estos estudiantes de segundo ciclo, que trabajarán a cargo de los jefes de cocina del prestigioso Hotel Reconquista de Oviedo. Se han un efeito de estar como están todos los días en la escuela, pues, trabajando, trabajando para otros alumnos, gente. ¿Qué va a hacer un evento importante? Que tienen que salir, como siempre, ¿verdad? Y si ellos cocinan, sus compañeros que cursan servicios se encargarán de montar y servir el bufeto. Estoy un poco nerviosa también, porque bueno, al ser así algo nuevo nunca sabes cómo puede salir. Para ellas es la segunda vez. Hace un año hacían prácticas en el Hotel Reconquista. Ahora deben servir el menú, que no se conocerá hasta el propio viernes. Yo creo que para el currículum así que va a ser bastante importante. Caminar sobre la moqueta es una de las cosas que más temen. La otra, saber cómo dirigirse a las autoridades, en especial a los reyes. ¿De usted? No lo sé. Lo que van a aprender es a saber estar y van a aprender a poner en práctica los conocimientos de protocolo que ensinamos aquí en una pizarra. Y que claro, ellos van a su práctica diaria con compañeros y no en un mismo. Alí van a vivir un estrés positivo, no que se van a ver en situación, pues, cos premiados, cos reyes. Es el segundo año que los alumnos del Carlos Oroza de Pontevedra participan de esta comida de gala, que gracias a ellos sabrá un poco a gala. ¡Suscríbete al canal!